Entre suspiro y suspiro no encuentro el olvido, me está matando un querer. Entre suspiro y suspiro no encuentro el olvido, me está matando un querer. Porque ese ingrato perjura que mi alma tortura, me mata con su desdén. Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo, y lloro y canto a la vez. Porque cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer. ¿Por qué Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así? ¿Por qué me marcó esta suerte y me han sentenciado a muerte, no más por quererte a ti? ¿Por qué me marcó esta suerte y me han sentenciado a muerte? Suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando un querer. Porque ese ingrato perjura que mi alma tortura, me mata con su desdén. Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo, y lloro y canto a la vez. ¿Por qué cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer? ¿Por qué Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así? ¿Por qué me marcó esta suerte y me han sentenciado a muerte, no más por quererte a ti? ¿Por qué me marcó esta suerte y me han sentenciado a muerte? ¿Por qué? ¿Por qué me marcó esta suerte y me han sentenciado a muerte?